Hola, amigas y amigos de Filatelia Wences. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bien, como siempre les voy a presentar una estampilla, o sea, es una foto para que tengan mejor visión. Habíamos quedado no del timbre original porque no se puede apreciar como aquí en la fotografía. Este es un timbre del señor Harding. El valor de la estampilla es de un centavo y medio y su color es café. Bien, esta estampilla fue editada en 1930. Es un personaje como los anteriores que he presentado de la historia de los Estados Unidos de América. Los dejo a su consideración. Mi correo está arriba. Si ya hay algún interés por cualquiera de las estampillas que yo les he presentado en los diversos videos anteriores, ya saben que quedo a sus órdenes. Por lo pronto, solo les digo que les deseo lo mejor. Pero más que eso, que por favor se cuiden de esta terrible pandemia que azota el mundo entero. Cuídense, tomen sus medidas precautorias y solamente así saldremos adelante. No lo olviden. ¡Hasta la vista! ¡Gracias!